Electra, ¿cuál es tu fantasia última? No es una cosa muy europea ¿Cuántos años estás? 17 17 Sí Como, ¿a pronto? ¡Me encanta Europa! Según que tengo una relación a lo que es el tiempo y la vida que quizás es más melancólica Hasta aquel momento, hasta hace dos años, no había visto a nadie cercano morir Entonces, bueno, quizás al final es más triste de lo que hubiese sido la película en aquel momento Oye, ¿se podría decir que vivimos en tiempos muy cínicos y en tiempos en los que ya existe un acceso al sexo, al sexo explícito sobre todo? Pero no, el acceso al sexo, la representación del sexo al cual uno llega hoy en día es un sexo muy frío y muy mecánico Me parece que el cine de los años 60, 70 y 80 era mucho más erótico que lo que hoy en día Yo justamente la película que quería hacer era una película que se parece a la vida, no a un género cinematográfico Y medio que poco a poco lo que era el cine erótico desapareció, hasta ahora la prensa erótica desaparece Hoy todas esas revistas que le mostraban mujeres desnudas en los años 70, ya no te las muestran más desnudas Y en cambio acá hay canales de televisión donde se venden todo tipo de armamento, no sé qué Y vas a un aeropuerto y las revistas eróticas desaparecieron, pero revistas de bodybuilding o de mola o de armamento justamente Y por todas partes, acá el aire es leve, el nudo se está enfriando, no se está acalentando El cine es un arte plástico, si te gustan los buenos encuadres, si te gustan los colores Hasta si te gusta la 3D, después estás jugando con el lenguaje plástico o visual La ventaja de hacer películas también es que puedes poner música, hay una narración Hay un montón de elementos que la pintura no tiene, pero sí, creo que mi padre me dio un gusto de la imagen Y me gustaría saber que podemos estar en la amor de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo